Música Y estamos recorriendo Tafi Viejo. Constanza, aquí a nuestras espaldas, la vieja estación de trenes de Tafi, ¿no? Así es, como les comentaba, recién estuvimos en el viaducto, por aquí pasa también, pasaba el tren, y en este momento estábamos en nuestra espalda, el tren de carga, es una estación de 1883, como les comentaba, y estamos en el comienzo de lo que es la avenida principal de Tafi Viejo, que es la arteria principal de Tafi Viejo. De aquí tomabas el tren en Tafi Viejo y llegabas a dónde en Tucumán? Por ejemplo, por llegar a la estación El Bajo, hasta El Bajo, por eso llega, por ejemplo. Bien, y este puente que estamos cruzando es el puente que une la Villa Obrera con el centro, con la avenida Lem. Exactamente, este puente es lo que cruza, es lo que es para dar seguridad para la Villa Obrera. Bueno, ¿qué te parece si seguimos recorriendo un poquito de Tafi Viejo? Así es, vamos, por favor. Y ahora vamos a hacer el tramo que hacía la gente cuando llegaba, salía directamente a la avenida Lem y me contabas recién del hotel. Así es, siempre trato de pensar lo que habrá sido en ese momento, hablamos de 1883 en la estación, con mucho movimiento, con muchos inmigrantes, distintos lenguajes, ese cruce de gente. Y que cerquita de la estación, aquí mismo, también existía el Hotel París. Y ahora estamos en estos Villares, aquí en el centro del Tafi, en la avenida Lem. Usted venía a jugar a las Villas, veo, dominó también que juegan. Y bueno, este bar hace, desde que tengo conocimiento, hace 90 años que asistí al bar. Antes era 103. Pasar un lindo momento. Pasar un lindo momento. Bueno, seguimos recorriendo Tafi Viejo. Estamos en el Camino del Perú y estamos ahora viendo estas esculturas, estos monumentos que a lo largo del Camino del Perú he visto un par. Contanos un poquito el Camino del Perú, porque iba al Perú, ¿por qué? Sí, así es, en realidad esta es la avenida Perú, pero une con lo que es el Camino del Perú, hacia el sur. Justamente hay este monumento conmemorativo que recuerda, primero porque en la antigüedad esto unía lo que era el antiguo Camino del Inca, el Camino Real. ¿Iba al Alto Perú? Así es, iba al Alto Perú, comunicaba al Alto Perú y en la época de San Martín, cuando pasó por aquí, era el único camino visible. Entonces se cuenta que San Martín descansó sobre una tipa en este lugar, en este sitio. Y estamos con esta obra, estas obras que estamos viendo a lo largo de la avenida son de Atilio Roberto. Así es, es nuestro escultor, hay muchas obras de él en nuestra ciudad. Estamos a espalda de la escultura del indio, le dicen acá, pero es también otra obra conmemorativa que tiene que ver también con el hecho del paso del último Inca por esta zona.